hola amigos bienvenidos a un nuevo vídeo hoy en este día nos encontramos lo que es acá en garita palmera aquí me encuentro con marcelo de marcelo de los poderes a cazar no a cazar la hija como no llegan a buscarse a encontrar algo a ver que se encuentran ahí y bueno seguimos de nuevo y hoy vamos a ir a comprar cosas que hay aquí en la playa o sea desde lo que haya lo que es poner en la playa o sea como le llamaría esto como vendedores ambulantes exacto vamos a ir a los vendedores ambulantes ver qué encontramos a ver si encontramos las ricas minutas manguito y ahí ponen hasta de fruta y de todo y podemos venido lo que es a disfrutar este día va a pasarla bien con todos ustedes bueno con todos ustedes espero que este vídeo les guste la verdad el lugar está bien hermoso la verdad esta es una playa que para los fines de semana se llena al igual para los días este festivos como por ejemplo el primero de enero 25 de diciembre aquí se pone completamente lleno y bueno pues entonces síganos en esta aventurita en estas vacaciones que estamos ya que nunca el canal nos ha dado vacaciones importa bueno les hemos agarrado porque al igual aquí estamos y bueno pues entonces vámonos con todo bueno pues mi gente ya nos encontramos lo que es acá en la bocana aquí en garita palmera la verdad es un lugar muy bonito camarógrafo un enfoque más aquí la verdad aquí para pasar la familia que más se puede pedir para marcelo al nombre ya que es chulada esto ya que pues mi camarógrafo cuando pudo venir pues a marcelo andamos acá va al igual así como yo ando hablando pues ya vamos a poner a hablar a él vayamos a comprar las cositas aquí viendo si encontramos una tienda ambulante para ir a comprar algo va dile marcelo que nos va a decir pues mira pues hemos caminado y como el detalle está de que como no estamos en un día festivo ya que en los días festivos aquí como pueden ver las ramadas todas aquellas todas aquellas pues esto se pone rellenísimo para que sí marcelo y la verdad estoy viendo de que cada vez como que se va metiendo más lo que es la boca nada más porque aquí no estamos en el mar el mar está por allá como lo pueden ver hasta por ahí quiero ver si lo puede enfocarme allá está el mar de ya que esto nada más es la boca nada más que de por allá pasa todo hasta darle a cada hasta llegar donde marcelo hasta acaba en la rebusca y usted ordenó a la caja no va a llegar la minuta a miren también hay hay lanchita para lo que les gusta dar lo que es un paseito y bueno pues amigos pues éste también informarles para que no hemos venido solos no hemos escapado de la picha para ver si no están enojadas a ver si no están enojadas la picha es muy contenta no hombre si sólo como ven en centro a marcelo no ando bien centrado no hoy tienes con todo marcelo que vamos a ir al mar marcelo y caliente la arena luego caliente mire marcelo como viene vida este martelo no es marcelo la cuestión no es así y pues aquí voy yo me veo todo morenito bien asoleado bien como ya no he tomado bien el sol un bronceado original el baño exacto un baño solar como dirán démosle mira aquí encontramos lo que es bueno ya llegamos lo que es en el al mar de aquí está la mera mera esta es la entrada de la bocana mire allá como ven hay gente ahí bien bañándose vienen en familia y la verdad es bien bonito la verdad no se ven lastimosamente no no se ven las gallinas y miren como dicen no hay mejor amigo que el perrito de ahí está uno dejan que marcelo se va a bañar pero me imagino que ya se hemos tenido pues claro que la motiva como miren la verdad nosotros veníamos a buscar lo que es este lugar es así como le digo venta va y como al cual no estamos un día festivo aquí todo negro me voy o sea no no se me ve bien la cara pero bueno no yo también me veo negro ah no si soy llava nada tampoco usted es chelito estoy gringuito y bueno pues vamos a ver aquí que tal va ya que solo marcelo y yo hemos venido lo que es aquí en la playa a disfrutar un poco va y ya vamos a ver que grabamos con las bichas va porque la verdad las bichas están con todo ella nos invitaron a venir pues si aquí estamos nosotros pues venimos acompañar y pues hacer un poquito pasarla bien con ella pues y todo eso va y si nunca me han visto grabar en serio pues ahorita esta es mi seriedad tan humilde también pueden encontrarlo con gaviotía mira esa manchita está bien bonita este marcelo salva lo que le ponen enfrente aquí tenemos los globitos para los que no saben nadar para los niños bueno venimos a encontrar con esto con esta cosita y pues hemos puesto lo que el resto marcelo y yo va hemos puesto a ver quien dura más pues nos van a dar vuelta lo que es en ese volado va y pues quien dura más ahí quien va a ser primero vos bueno quien dura más en que forma bueno quien lo camine más va a ser mejor quien aguante más ajá o quien aguante más bueno aquí vamos a hacer el intento a ver que tal va aquí voy a rodar a marcelo y pues espero dejarlo todo mareado el condenado mira ahí está el marcelito vamos dejámosle pues y aquí vamos a presentar el voladito que hemos encontrado ahí está Marcelo Marcelo damos un ejemplo ahí como se va a colocar va Marcelo se va a colocar lo que es alto y vamos a dar giro a mi segundo lado bueno aquí vamos a ver Marcelo que se sintió Marcelo este chivo vea mi mamá ya pues no me mareé no veo un ratito un pedacito así me corriente es que como el detalle de como acuerda que no tengo quien me me sostenga lo que es la cámara en este momento y por esa razón pues no podía dejar de que se pasara porque subió a la erva triste o no? ajá triste en realidad yo ando solo y bueno pues ahorita vamos bueno hoy mi turno y ahorita voy yo y bueno pues ya dimos lo que es nuestros giros tremendos acá vaya como dejes algo pamado terminando de mentir terminé todo bolo y pues ni modo no había otra cosa que hacer que aguantar lo que es el reto y pues ya está cumplido así que no se quejen yo creo que vos perdiste creo yo yo creo que vos perdiste yo no me nada ni nada hombre yo yo que me hago para nada que ver que viste un giro tremendo miren hasta ahí está el volado creen que poquito caminé salió desde acá salió desde acá de San Michinas desde ahí salió hasta por allá donde se lo venden y bueno pues amigos hasta acá el video de ahora espero les haya gustado el lugar la verdad está muy bonito para venir no se lo pierdan vean y pues disfruten acá con toda su familia miren Marcelo ve con todo ve lo hemos traído a lo que ha disfrutado y espero pues este al venir a la Paz en Vieja aquí hay venta de todo de todo aquí puede ver lo que si no quieres traer comida pues aquí hay si no conocen si no conocen nosotros ni conocemos va si no conocen pues nos pueden traer a nosotros que venimos con gusto va gastos pagados si gustan va y bueno pues no olviden suscribirse dale like compartir con todos sus amigos activar la campanita de notificaciones y nos vemos hasta la próxima chau